¡Pitas! 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 ¡Ay, anda! ¡Vete a lavarte las manos! ¡Que la comida está lista! ¡Vamos, gallinitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me estás oyendo? ¿Cuántos huevos han puesto hoy? Cinco. Pues Teresa me tiene preocupado. Yo creo que anda a cueta, ¿eh? Lleva una semana sin poner. Te lo dije. Te lo dije. Bueno, Kafka nunca publicó una novela hasta después de su muerte. ¿Y quién coño es Kafka? Te lo he dicho mil veces. Escribir no es un trabajo. Y deberías aprender de tu hermano. Ha conseguido el trabajo. En un banco, sí, señor. Y eso es un trabajo. Y eso da dinero. Tu hermano Roberto debería ser un ejemplo para ti. Sí, que lo digas. Tú no te preocupes. Anda, cómete la sopa, que eso es lo importante. Todavía estás en edad de crecer. Dinero. Dinero. Tú gana dinero. Y luego escribes o haces lo que te dé la gana. Y si no, fíjate en mí. Yo tengo mi trabajo. Y tengo mis gallinas. Mis pequeñas cosas. Pero amigo, sin dinero no hay pequeñas cosas. Creo que es el momento de que se lo digáis a vuestro padre. ¿Decirme qué? Bueno, es que esta noche tenemos una fiesta. Bueno, pues me parece muy bien. Esta noche es para divertirse. Claro que sí. Pues vamos a recoger un poco porque estará a punto de llegar la gente. ¿Qué gente? Eh, bueno, es que la fiesta esa, ¿qué quiere decir aquí? ¿En mi casa? No. Ni hablar. ¿Cómo coño puedes dormir con este ruido? Vamos, God. ¿Qué es noche vieja? Es que es increíble. En mi propia casa ahí no puedo dormir. Pues yo la verdad es que estoy más tranquila. Porque sé que están aquí. Sin gente extraña. Sin hacer tontería. No me he dejado demasiado. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Vamos! ¡Todo el mundo para! ¡A la calle! ¡A la puta calle! ¡Qué asco! No aguanto más. ¡Está pesta! No podemos seguir viviendo como en una cocina. ¡Coño! ¡Sácale la tarjeta! ¡La roja! ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Sí, sí, claro, claro. Ya sé que el olor no te gusta. Pero los huevos, ¿qué? ¿Huevos bien que te gustan? Vamos a ver si ellos se dan con pinoteos en su cabeza. Alberto, ¿se puede saber qué estás haciendo ahí dentro? ¿Quieres decirle a tu hijo que salga del baño de una puñetera vez? Es que aquí no se puede sellar en ninguna parte. El baño es el único sitio con buena acústica. No vas a decirle nada a este hijo. Tu hermano no ha aparecido en toda la noche. Aunque él por lo menos tiene un trabajo, gana un dinero. Pero esto se acabó. Yo no tengo la culpa de que ninguna oferta de empleo se ajuste a mi personalidad. ¿Lo ves? ¿Qué pinta ya de mazo de obra? Pues busca, busca. Mira, para empezar me vas a ayudar todos los fines de semana en la tienda. Pero papá, eso matará mi creatividad. Eso espero. Lo siento, papá. Lo siento, lo siento. Pues no lo sientas tanto y muévete, haz algo. Perdone, señor Sánchez, pero tengo que arreglar mis citas del sábado por la noche. Es que ya se te ha olvidado cuando eras un jovencito tratando de ligar con chicas. Calla, 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 calla. Yo no he ligado en mi vida más que con tu madre. ¿Cómo fue? Pues mi primera cita... Si yo te contara... Aquello sí que fue un desastre. ¿Qué pasó? Es un accidente, ¿no? No, la verdad es que todo marchaba maravillosamente bien. Y aquella tarde tu madre estaba... estaba más preciosa que nunca. El caso es que estábamos merendando, ¿no? Y yo hablaba, hablaba, hablaba. Y de pronto me atraganté con algo y empecé a toser. ¡Oh, Dios santo! Yo creí que me moría. Tu madre me daba golpes en la espalda asustada tratando de ayudarme. Yo me ahogaba, no podía respirar. ¡No! ¡Horroroso, horroroso! Bueno, el caso es que no pude evitarlo y empecé a vomitar. Vomité encima de tu madre. La puse perdida. Pobrecilla. Fue horroroso, horroroso. Y era mi primera cita. Pero luego... Se casó conmigo. Seguramente para evitar otra cita. Sí, sí. Tú ríete, ríete. Pero eso le puede pasar a cualquier... ¿Qué hace usted aquí? Esta cama. Me gusta esta cama. Estaba pensando en comprarme una cama, ¿sabe? ¡Oh, qué despiste el mío! Ni siquiera la he visto entrar. No se preocupe, acabo de llegar. ¿Y esta cama? ¿Qué tal está? ¡Oh, esa es magnífica! Es lo que yo llamaría una cama para toda la vida. ¿Usted sabe que vivimos un tercio de nuestra vida en la cama? ¿Ah, sí? Increíble, nunca lo había pensado. Pues así es, señorita. Nada menos que un tercio. Pues la verdad es que me parece demasiado, ¿eh? Así que me lo voy a pensar y vuelvo cualquier otro día, ¿eh? Muchas gracias, señor. Hasta luego. Ay, juventud, juventud. ¡Lo están cagando todo! ¡Pero no te das cuenta! ¿Pero qué hacen aquí? Llevan varios días sin poner. Y ellas también son humanas, casi enteras. Necesitan el paciental. Y además de lo que está cayendo... Estoy hasta las narices, mire. No aguanto las gallinas ni un día más. Yo las mato a todas. ¡A todas! ¡Pero, espérate! Esto no es una casa, es una cocina. Pero, ¿qué estupideces están diciendo? Esto es como el que tiene un canario o un perro. Pero bueno, ¿no tienen nuestros vecinos un perro? Pues yo tengo gallinas. Y además me ponen huevos. O sea que para ti es como tener un perro. ¡Exacto! ¡Igual que un perro! ¡Papá! ¿Qué pasa? Te has vuelto completamente loco. Anda, 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 sube. Sube a casa y cuéntaselo a tu madre. Es como tener un perro. Tu madre no sabe nada de nada. Son como perros. Bueno, por fin vas a aprender lo dura que es la vida. ¡Ay, hijo mío! A mí este viaje me parece una locura. Vamos, mamá, que voy a llegar tarde. Esto yo te llevaría a la estación, pero tu hermano todavía no ha vuelto con el coche. ¿Despedidme de él? Papá, ¿puedo pedirte algo? Sí, hombre, sí, claro, claro que sí. Bueno, toma, toma. Gracias, papá. Bueno. Pero no es eso. Quiero que le des un beso a mamá. Nunca os he visto besaros. Bueno, anda, vete, vete, que vas a hacer que me ruborice.